Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. La policía política de Holguín detuvo este miércoles a miembros de la familia Miranda Leiva tras protestar públicamente en contra del gobierno. Los hermanos Fidel, Ana Iris y Adairis Miranda Leiva exigieron en la calle, con consignas y carteles, la liberación de los presos políticos y el derecho a la vivienda de los cubanos. Un vídeo publicado en Facebook por Ismarí Bacallao muestra a los tres hermanos en la vía pública, gritando consignas contra el comunismo y el presidente Miguel Díaz Canel. El gobierno de Estados Unidos condenó la detención de este miércoles a familiares de prisioneros políticos del 11J, quienes participarían en un encuentro organizado por la embajada de ese país en La Habana. Estas familias tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos, escribió en Twitter Brian Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. El funcionario estadounidense hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno cubano libere a todos los ciudadanos que han sido detenidos injustamente, sobre todo aquellos que se encuentran tras las cárceles por motivos políticos. Como parte de una campaña de enfrentamiento a precios abusivos, las autoridades exigen a los vendedores cuyos artículos tienen precios excesivos, a realizar una venta forzosa a la población en las cuotas establecidas por el gobierno, según trascendió en un reportaje de la televisora local TV Yumuri, transmitido este miércoles en su canal de YouTube. Una funcionaria cuyo nombre no fue esclarecido en el vídeo comentó que a los comerciantes de productos cuyo precio excede un rango razonable, se les han aplicado multas de 8.000 pesos con base en lo promulgado en el Decreto 30 de 2021. Las autoridades del municipio de Palmira, en Cienfuegos, prohibieron la circulación de los bicitaxis eléctricos, las autoridades adujeron que se trataba de una construcción ilegal de vehículos, por lo cual cancelaron su circulación. Sin embargo, hay bicitaxis que cumplen con los requisitos y tienen la propiedad de la motorina, incluso, el cuadro está guardado en su casa para si hay algún problema al respecto. Los conductores de estos triciclos se buscan la vida honradamente y solo benefician al pueblo para que tengan un transporte en el cual moverse. Activistas cubanos denunciaron las injustas condenas contra dos presos políticos del 11 de julio de 2021, padre e hijo, quienes se encuentran encarcelados en la prisión de máxima seguridad combinado del Este en La Habana, se trata de los manifestantes de la guinera José Luis Castillo Bolaños de 31 años y condenado a 10 años de prisión y José Luis Castillo de la Torre de 58 años y condenado a 11 años de prisión. Ambos fueron detenidos durante las protestas del llamado 11J, luego de que la policía cubana golpeara brutalmente al joven y su padre intercediera para defenderlo.